Kino Rang, pa' la Santunguera, en Rancia Era, DJ Pablo, la ves en la disco y quiere bailar, Andres en la playa, quiere bailar, se hace a la actitud a bailar, Y los fin de semana vamos a embrucar, mujeres, bailen los hombres, bailen, mujeres, bailen, Y los sicarios son ustedes, la ves en la disco y quiere bailar, Andres en la playa, quiere bailar, se hace a la actitud a bailar, Y los fin de semana vamos a embrucar, mujeres, bailen los hombres, bailen, mujeres, bailen, Y los sicarios son ustedes, consul, guarda la corta, voy a esa tumba, vamos en baja, Vamos de rumba hasta por la mañana, saca la champaña, llegó el fin de semana, Por si hay nebulas, deja una en la cintura, tu sabes, siempre la tiracas de farandula, A los 24 dando vueltas en la cadila, por si rebulean cuatro cuantas champoneadas, Ella se queda con la disco entera, antes rockera, ahora es rapera, baila, Bella sandunguera, con tu miña hasta abajo morena, La ves en la disco y quiere bailar, hasta en la playa, quiere bailar, se hace a la actitud a bailar, Y los fin de semana vamos a embrucar, mujeres, bailen, mujeres, bailen, mujeres, bailen, Juzgueros son ustedes, formedores, y los sicarios son ustedes, E- o E- o, e- o, E- a e-a hasta abajo bailo até a, Edio e- o, E- a e- a, Me voy con la sandunguera Eo, eo, ea, ea Hasta abajo bailo tea Eo, eo, ea, ea Me voy con la sandunguera La vez en la disco y quiere bailar A ver en la playa, quiere bailar Sega la actitud en el original Vean mujeres, bailen hombres Bailen mujeres, bailen La vez en la disco y quiere bailar Hasta en la playa, quiere bailar Sega la actitud en el original Llegó el fin de semana, vamos a mundial Vean mujeres, bailen hombres Bailen mujeres, bailen Los sicarios, fronte Yeah, Kino Rankin Enranqueadera La NMTCM Y E Pablo Enranqueadera